Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video muy especial porque se repite la fonda, esta vez en su versión 2.0, cambiamos los participantes, la vez pasada tuvimos al tío René, al Forest, a Dar la Amenaza y Cristo Febril, esta vez vienen otros participantes muy simpáticos, muy chistosos, amantes de la chilenidad, igual que yo, por eso estoy vestido así, de guasito, de partida, les deseo unas muy felices fiestas patrias, espero que lo pasen muy bien, disfruten con responsabilidad y bienvenidos a la fonda 2.0, con el auspicio de Betano, una tremenda plataforma, muy entretenida para que vayan a entretenerse en sus tiempos libres chiquillos, hay todo tipo de juegos como los que están saliendo en pantalla, como ruleta, tragamonedas y miles de otras variedades y también están los deportes, y si tiene suerte va a ganar muy muy bien, recuerden que tenemos bono de bienvenida, que le duplica su primer depósito chiquillos, con un máximo de 200 mil pesos como está saliendo en la pantalla, en el comentario fijado les voy a dejar el link y mi código para que puedan registrarse, recuerden que esto es para mayores de 18 años, hay que jugar responsablemente, el resto, la página es increíble, fácil hacer los depósitos, fácil hacer los retiros, ningún problema, ya lo saben, se los recomiendo, Betano y ahora nada más queda esperar a que lleguen mis invitados, aquí tengo la fonda, la renové un poquito, como ven, está un poquito más bonita creo, y nada, a disfrutar que ya están por llegar los chiquillos, aprendiendo aquí mientras llegan los invitados, desde chiquitito que no jugás al trompo, buenas , cómo está mi sangre, cómo está mi sangre 喳, envidados, aquí andamos, aquí andamos, oye la fonda de mi compañero Diego, te gusta el 18 o no, el 18, pero lo mejor, lo mejor de Chile es el 18 , hay gente que dice que gusta más la navidad lo que traje para que el trompo cuando el chico fue así pero nivel dios a los puros carnúos este lo tiramos aquí cerquita venía llegando a la pasadita le decía al cañero que llega la funda del diego como ésta está rico está bueno se siente como la pata de guaso así como haciéndolo así natural claro que lo pisaron recién y ahí lo tomas quema 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 oye pégale una probada conmigo está dulcecito un elixir un manjar sí rico oye volver a 10 visto la la fonda número uno no vi la fonda número uno me reí caleta están buenos los personajes los cabros igual altos altos memes altos memes también tistoker pero esta fonda creo que va a estar mejor porque es la 2.0 y viene un invitado especial y una invitada especial igual que renovamos los personajes los personajes exactamente así que a toda la gente en su casa se van a reír harto lo van a disfrutar vamos a tomar harto vamos a jugar vamos a hacer juegos y cursos si algo así no muy bien pero algo le queda si van a andar carreteando y van a andar tomando no maneje para hacerle las llaves al compañero que no toma o mejor tomes un uber a un buen consejo porque lo que más hay accidentes y está así ya afírmate ya ya hay pegado que no alguna vez no nunca 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 no ya está bueno sólo jugamos a la chapita con esta obra no te pudiste nervioso si yo estoy tiritón ya de ahí 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 lo lo que siento atrás igual es un trompe no lo que sentía en rauncan no pero deja de lo listo yo lo tiro ya pero en el pacto igual sirve no en el pacto no pero aquí y ahora sí lo que está ya para cerrar no 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 ¿Escuchaste? Sí, ahí viene, ahí llegó. ¿Escuché con un silbido? Ahí llegó, ahí llegó, parece. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, pariente! ¡Bueno, pariente! ¡Ahí llegó el pariente, mierda! ¡Bueno, pariente! ¿Cómo estás? ¿Todo rey? ¡Bueno, pariente! Aquí andamos. ¿Ves qué trajo el encargo? Oye, menos mal, no te lo olvidó, no te teníamos mucha fe. Ese lo trajiste allá de Viña. ¿De Valparaíso? De Valparaíso. Ese viene llegando de Puente Alto. Oye, me pongas aquí. Ese viene llegando de Puente Alto, ¿eh? ¿De Puente Alto? Sí, o si también tenemos... ¿Cómo estás, Leña? ¿Te gustó la fondita, Carmeo, o no? ¡Buena, compañero! Oye, la vez pasada estuvo aquí un amigo tuyo. No sé si amigo o enemigo, ya no se sabe con eso del torneo de Cell. Don René Puente. Amigo mío. Amigo suyo. ¡Rica, rica, rica! ¿Estás arreglando con todo? Sí, hermano, con todo. ¿Papi Mickey ya no va? No, Papi Mickey ya no le tiró más la pelada. Qué bueno. Qué bueno. No, ya me aburrió. ¿Y Jackson? Ese sí es Calle Davidio. Con ese quiero, hermano. Con ese quiero. A ese se me tiene pinchado. Ah, ya. Y me tira la pelada a mí porque ya no lo ves caray. Y que ya me la vea el vendedor de ella. Y no sabe nada. ¿Para qué voy a hablar cosas? Así que es el tema. Vamos a vacilar, vamos a bailar. Ya. Oye, ¿conocíais el barbero? Sí. Bueno, mi cumpleaños. Están caroteando. Sí, estamos caroteando. Oye, me están enseñando a tirar el trompo. ¿Usted sabe tirar el trompo? Ahí. A ver, póngale, vas para allá. Está listo. ¿Zurdo, sí? ¿Zurdo? Sí, para recogerlo. Mira, hay que hacer con el choque. ¿Cuál es tu dedo? A ver. Póngale nomás. ¡Zurdo, pero está malo cuando tengo miedo. Vamos a darle. Ah, ya. Ah, pero los zurdos, los zurdos. Yo soy derecho. Todo al revés. Ahí. Oye, ¿el dedo igual se usa? No, el dedo igual se usa, hermano mío. Sin uñas y todo. Sin uñas y todo. Ah, entonces... ¡Todo! Es el verdadero dedo sin uñas. No, mira. ¡El puletito! ¡El puletito! ¡El tiraje lo saca, amiga! Así no se rasguye ahí. Así no se rasguye ahí. Y quiero que lo copa para varias cosas. Sí, o sea, así se voló el dedo. ¿Verdad cómo voló el dedo? Uy, ¿dónde? Mira, muestra la cara. De verdad lo barran eso. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira. Mira, le queda hasta la mitad, nomás. Mira, ahí, hay que tener un choco, no? ¡Todo va! Mira, 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 mira. ¡Oaah! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! No, voy a caer así. No, voy a caer así a mitad de dedo. Oye, ¿y este es el rajito de Balpo? De Balpo, no, no son allá. Vamos, así. Nos falta algo, vos. ¿Granadina? Nos falta la granadina. Ojalá que la invitada la traiga, la invitada. Viene, viene, viene. Que la invitada traiga la granadina, además, porque si no, cómo va a ser terremoto. Este es más fuerte para allá, sí, eh. A ver, a ver. En la quinta región le están poniendo buenos. Rígido, rígido. ¡Oh! ¿La van a sacar de este? Esta guay tiene dinamita. Ahora sí, dale. ¡Oh! ¡Reschifló! ¡Reschiflosa, eh! ¡Reschifló! Ahí viene, ahí viene la granadina. ¡Hola, hola! ¡Buenas! Ahí viene llegando, mira. ¿Cómo estás? ¡Hola, bien! ¡Gracias! Trajiste, lo trajo, lo trajo. ¡Lo trajo otra vez! ¡Bien, gracias, a Dios! ¡Hola, hola! ¡Un gusto! ¡Oye, llegó lo más dulce de tu casa! ¡Buenas! ¡La más dulce llegó! ¡La más dulce! ¡Buena! ¿Vaya a tomar terremotito con nosotros, Naya, o no? ¡Mira que sí! ¡Uy, venite con un perrito y todo! ¡Sí! ¿Sabes que nos he invitado? Los dos perritos. ¡Buenas! 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 Los facilines. ¡Sí, se va a estar ahí más o menos como así! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí lo traje! ¡Qué bueno! ¿Cómo has estado, Naya? ¡Bien! ¡Todo bien! Recuperándote de tu operación, estáis con los parchecitos ahí... ¡Sí! ¿En el cumpleaños igual estabas ahí? ¡Ajá, sí! ¿Verdad que el médico te dijo prohibido tomar? ¡Sí! ¿Y le has hecho caso o no le has hecho caso? ¡Más o menos, no! ¡Para tu cumpleaños tomé harto igual! Y no podía tomar. Es que todavía no completaba el mes, pues. ¿Cuánto llevabas ahí? Llevaba como tres semanas. Y andaba tomando. No, dale con el tequila, dale con el tequila. Es que era parte formal. Hoy día va a ser más suave, terremotito. Ustedes han bailado hasta cumbias, ¿sabes? Sí, fue de toda una onda. Ahora les va a tocar bailar cueca. ¿Sabes bailar cueca, Anaya? Sí, sé bailar muy bien cueca. Me gusta. Me gusta demasiado. Sé bailar cueca chilota, cueca chilena. Todas las cuecas. Hoy le estoy casi... ¿Y si partimos esto con un pie de cueca? Un pie de cueca con mi cueca, ya. Ya, te la jugué esto con un pie de cueca. ¡Ah! ¡Bien preparado! Pero yo tengo otro, yo tengo otro, parece. Ven, hombre, para ahí. ¡Bien, bien! A ver si hay otro por ahí. Ahí va a buscar otro. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabes bailar en serio? ¡No! ¡Sabe una cuestión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Practiquemos un poquito este paseo! ¡Oye, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mira! ¡Lo primero es paseo! ¡Mirame! ¡El paseo! ¡Son tres paseos! ¡Uno para allá! ¡Uno para allá! ¡Ya! ¡Ah, pero ahí! ¡Exacto, sí! Usted me viene a dejar como la dama que soy. ¿Y ahora sí? Voy a buscar mi celu. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. ¿Cómo estás? Después comenzamos, se hace una media luna. Ya tenemos que volver a nuestro puesto. ¿Sí o sí? Tú me decías, ¿estamos ahí? La música, la música. ¿Aprendiste? ¿Estás seguro? Balbero, venga, ¿usted sabe bailar cueca? Más o menos, más o menos. Ya, vámosle. Si no, el balbero va a tener que reemplazar. No, el hombre ya está aprendiendo, está aprendiendo. Ya. ¿No hay alguna cueca que te guste? A mí me gustan todas, todas las cuecas. La consentida, todas las cuecas. Ya, ojalá que te llame mi vida, la consentida. Oye, este es el baile patriótico. Le tiene que salir bien. No hay que hacer envergüenza. Tú sígueme nomás. Aparte que tu rival, Papi Miki, es bailarín, actor, animador. Sí. No voy a caer chico goleña. No voy a caer chico goleña. Y comedor de chorro. Si no puedes firmar. Toda siempre te rebate yo. Ya. Así y para allá, hasta acá. Hasta acá. Nos damos así la vuelta ambos. Ya, ya. Así. No, acá tú tenés que venir para acá conmigo. Ya me sigo ahí. Sí, así, eso ahí. Así. Y acá, marcamos. Uno, dos, tres y de vuelta para acá. Córrele, córrele. Ahí sí. Uno, dos, tres. Y después nos ganamos acá. Ya. Y nos damos una vuelta. Así. Acá. Exacto. Vuelta para tu lado, para allá. Ya y escobillado. Ya y escobillado. Escobillado, 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 escobillado. Ya, ya. Ahora abrimos de nuevo. Vuelta a tu puesto. Di una vuelta. Siente para tu derecha. Ya, ya. Para tu derecha, sí. Clases de cueca con Daya Patrín. Clases de cueca con Daya Patrín. Y me dicen que no se va a ir a ti. ¡Ahora, zapatea! ¡Ah, ja, ja! Vele, que vele. Vamos con la consentida, entonces. Vamos. ¿Cómo es? De aquí para allá. Sí, eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡La consentida! ¡Vamos les y lo! ¡No col Gary! ¡Vamos, leñuρ synthesis! ¡Vamos, Marqueño John! ¡Mark youngly! ¡Sí, tú! ¡Me prepararon com staunchisticamente! ¡Guau! La consentida. ¡Ja! La consentida. Ahora para acá, la media luna, hasta aquí. A los señoritas, dale, dale. Ahora zapatear con todo leña. Ahora, aguanta, 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 dale. A los otro lado, a los otro lado, ya. ¡Zapatea, mierda! ¡Zapatea! Dale, dale. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahora sí, ahora, ahora! ¡Zapatea! ¡Zapatea, la mano arriba, la mano arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Naya, del 1 al 10. ¡Sí, lo ganó! ¿Qué te pareció? No, un 10 por el empeño. Sí, buen empeño, buen empeño. Sí, sí. Barbero, del 1 al 10. ¿Qué te pareció? No, un 10. Por el empeño, parecida por jugársela ahí. Oye, pero yo he visto que en las fondas, en las fiestas, no solo se escucha hueco, hoy en día se escucha cumbia, merengue. Cumbia, merengue. Cumbia, merengue. Ahora tú le enseñas a ella. ¡Eh! 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 ¡Ahí nomás! ¡Dale, boludo! ¡Eh! 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 Bueno, bueno, ahí sí, ahí sí. ¡Bien! Ese es tu estilo, como la merengue, la cumbia. Bueno. Sí, sí. Bueno. Fíjate de canzana. ¿Ya fue el ejercicio de la cueca? Sí, nada, sí. Del año pasado que no bailaba cueca, el año pasado, en la fonda, me bailé. Ahí la vi yo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo estaba? Bailó más cueca que... Sí, verdad. ¿Qué más bailó? Sí, verdad. Más iba a trecurar, porque al último salí todos los días a la fonda. ¿Ya? Después estaba curada, me tiré un vaso de terremoto en la cabeza. El pelo tieso, peor que el acá. Porque en trecurar no me sé que era azúcar, pues. Tenía todo el pelo así, tieso y no. Ya. Si te lanzáis, es con show. Sí. Si no, ¿para qué? Está bien. Oye, pero igual queremos ver bailar al Diego. ¡Sí! Sí, porque estaba aquí en la fonda de Diego. Tienes que baile yo. Tienes que bailar con cueca, vos. Pero vos tampoco he bailado, bailemos con los dos. No, pero yo igual bailo cueca. ¿Cómo bailo cueca? Sí, sí, sí. Yo no sabía la cueca. Pero ¿y cómo? ¿Y si bailamos el costillar es mío, los dos? El costillar es mío también. Pero pareja. Ya, sí, va a venir. Ya, hagamos el shimbongo, con los shimbongo. Más o menos. Creo que nos acordamos del colegio cuando nos hacían bailar, el costillar es mío, que es un poco más sencillo. Es más sencillo. Aquí está el costillar. Este es... Vamos a ver lo que sale. Alguero, demostremos lo que sabemos. Un, dos, tres y... El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? ¡Eso! ¡Eso! El costillar es mío, me lo quieren quitar. A firman los carmen planes, ahora si, oye gente, esto era solo la previa, ahora vamos a pasar a lo que vinimos a tomar y a comer empanaditas que están muy ricas, nos vamos a sentar en la mesita y eso, espero lo pasen bien, vamos cabros, ya cabros, bienvenido aquí a la mesita carmen, está lo fundamental, su buena empanada, de pino obviamente, no creo que estés comiendo otra, no, es de pino, muestra para allá, y carne picada, muestra para la cámara, napolitana, los videos son para decir que es napolitana, mira este, este es un buen chilero, mira, puro pino, puro pino, Naya es vegetariana, si, yo te he comido queso y champiñón, 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 champiñón se unen con todas sus comidas, oye, Naya te adelantaste con el terremoto, barbero igual, oye, ya lo tengo listo, leña, como le gusta, con harto ladito, ya póngale nomás, ahí, ahí nomás, ahí nomás, para la diabetes, vamos a poner aquí, oye, Naya, partiendo ya por esta conversación, es complicado, igual pasar un 18 siendo vegetariana, vegana, ¿qué soy? Sí, vegetariana, soy vegetariana hace años ya, pero el año pasado lo sentí así más complicado, porque salí a la fonda y quería empanadas de queso, porque es lo que yo como en todas las fondas que voy, y en todas las ramadas agotaba las empanadas de queso, de hecho subí una historia enojada, estaba muy cura así, oye, no queda empanadas de queso en el parque 15, habían acabado, en todas las ramadas no había de queso, y yo dije, pero como, este año voy a ir a una fonda vegana, ¿ahí? ¿ahí? ¿dónde? en la reina creo que van a hacer una, así que anticucho vegano, choripán vegano, ¿igual anticucho vegano? como con pimentón, leche, carne de soya, no sé, así que quiero ir ahí a esa fonda, ya, oye, pero ¿en qué año te pusiste vegetariana? a los 18 años ya, pues llevo varios años, sí, está igual, ¿y qué edad tenés ahora? 25, 25, estáis joven, todavía no hay nada, soy una lola, ¿y por qué vino la decisión? ¿para cuidar la línea? ¿por el tema de que te gustan los animales? o sea, sí, porque me gustan mucho los animales, entonces, bien cargada eso, me fui a curarla, me fui a la bola, no, pero, bueno, barbero, bien cargado, oye, el barbero, le cayó todo el juguito en el pantalón, quería pagar piolas, oye, cabro, hagamos salud, porque, bueno, aparte de la gente ver nuestros videos como personajes, ver nuestras redes, pero los considero como amigos, ustedes los conozco hace años, a la nada ya los vengo conociendo hace poquito, hemos hecho videos entretenidos, hemos carreteado fuera de cámara también, así que un salud por la amistad, por el 18 y por Chile también. Un saludo a todos los parientes, salud, salud gente en la casita, que tengan buen día, 8 chiquillos, sí, póngale bueno, oye, todos los terremotos, estábando poder, oye, ¿cómo me quedo? a ver, bueno, tú te lo hiciste tú solo, este le quedo bueno, a este le quedo más o menos, le quedo miletes, vaya que vas bailando cueca, pero la gente nos pide un pulentito, ¿sí o no? Ahora, pulentito, no, hay que ser pulentito, hay que ser pulentito, ahí no va, a poca luz, ¿pa qué tanto? ¿pa qué tanto? No, yo soy pulento, no hay pulentito, no va, cortito, no va, ahí no va, a poca luz. Pero, por ejemplo, si van pasando por una fonda y llega el olor asado así, ¿qué sentís? ¿Dan ganas? Me dan unas ganas de comer, no, mentira, no, pero es que yo antes comía carne, entonces igual a veces está como las ganas de volver a comer, porque yo a los 17, 15 años comía carne de todo, pero ahora ya no como, entonces igual a veces uno puede tener recaídas, ¿cachai?, de volver a comer, pero no, en verdad yo no soy como ese tipo, hay vegetariano y vegano, hay algunos que no pueden oler, ni estar en un asado, ni nada, pues yo respeto caleta como que las demás personas coman carne y eso, porque igual tengo amigos que les ponen estas espadas de carne, ¿cómo se llaman? Al lado mío empiezan a filetear el trozo de carne, pero no, yo respeto, me da igual, así que es como que mientras yo no coma, está todo bien. Perfecto, ¿te puedo hacer así? No, no, una vez, acuenta, 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 comí carne crua, no, una vez, una sola, fue una sola vez, fue una sola, me equivoqué, la vez, una sola, la vez, una vez, la curada, no, todavía si está a curada. ¡Mira que salta, la mierda! No, pero estaba curada, en una carretera, hace tiempo, en pandemia, yo iba a salir harta, curada así, postre, postre, y estaba en un cumpleaños, y yo, pues tenían las cositas en la mesa, de todo va a picar, y yo dije, ya, voy a ir a sacar algo, entre curada y todo eso, pensé que eran rebanas de queso, la que había, y me pongo a comer para despabilar, puro salame, que el otro día mal así vomitando y cosas porque igual no nos ha acostumbrado a eso pues me quedo aquí. Son mal pensados, la calle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Entonces sería vegano barbero o no? Eh, puta, ¿vergano? Así me dicen, así me dicen, el vergado. No, pero no, no, sería, no, es que a mí me gusta calentar la carne. Acá es bueno. Son todos cuatro, sí, son todos cuatrocitos. Toda la plata en los leites. De la leña. ¿Cómo va la leña ahora que se acerca el verano? Me imagino que son meses malos, ¿no? Sí, no, pero yo ahora que calmo de venda en leña y me pongo de venda en leite. Ah. Es por temporada. Sí, sí. Ahora me voy al mono trae con mi paño de lente. Bueno. ¿Pero de verdad vendes leña? Sí, de verdad vendes leña. Sí. Tengo mucha leña en la casa, tengo aptos sacos de leña. Bueno. Es comerciante. ¿Pero tenis tu terreno? Sí, mi terreno y todo. Yo la mismo la pico, la ponillo, el saco. Bueno. ¿Y no ahí pensaban eso de mueblería o hacer muebles con la mía? No. ¿O eso se necesita otras cosas? Otras cosas a esas máquinas. No le pega mucho a la carpintería. No le pega mucho a la carpintería. Pero la leña me la seco con la leña. El guaye, lo calisto, el pino, la parra. Con toda la leña. No me hacen todo esto con la leña. Bueno. ¿Cuál es la mejor leña? La parra. La parra es para hacer asado. No. Y el guaye es la mejor leña que viene. Mejor de verdad. Igual el guaye. El guaye. ¿Y el pino? El pino no. El pino es malo. Se quema solo. Se quema como papel. Y te tapa el bosca. Luego de otra resina. Toma. Toma. ¿Aprendieron? No le echen el pino a los bosca porque les va a tapar el bosca. ¿Cómo los bosca? El bosca, el tubo de la... Ah. Eso le bota una resina que le tapa eso y le va a salir más caro. Destaparla a usted una que comprar un saco de ocalisto. El ocalisto te da de 5 lucas pero te dura 2 o 3 horas un palo. Ajá. El guaye es mejor pero guaye no hay aquí. El guaye es para el sur no. Para allá está el guaye. Oye pero por ejemplo para un asado o para una... Por ejemplo una familia que no puede quizás gastar tanto en leña. La parra. ¿Qué es eso? La parra. ¿Es barata la parra? La parra es barata y es muy buena porque la parra no se te hace baraza. ¿Esa no tapa el cañón? No, esa no. ¿No la tapa el cañón? ¡Fresco! ¡Fresco! ¡No se te entaba! ¡Se te entaba! ¡Fresco! Oye, ¿qué te hace? El carbón? El carbón que guay. El carbón es puro palo quemado no? Si no palazado, cualquier tipo de leña. Si, o la quema y la hacen carbón. ¿Naya? ¿A ti te gusta ir a la fonda? Sí, a mí me gusta ir. Pero yo igual voy a distintas fondas po. Ah probando. Todos los días al mismo, ponte tú el año pasado ando en Quilicura, después pase a Recoleta, me gusta ver todas las fondas así, porque yo llego a cualquier fonda, depende de los artistas igual, pues yo para las fondas busco los lugares donde haya cumbia, a mí me gusta la cumbia, una michelada, un terremoto, yo siento que para el 18 cero reggaetón, yo soy como muy así, para mí la cumbia, no sé, cualquier cumbiero es como a full, sí, sí. ¿Y usted, barbero, qué hace para el 18? Yo para el 18, el 18 pasado me fui para acá, para el parque O'Higgins, estuve vacilando hasta igual. Esa es como la más popular, ¿no? Sí, es la más popular, aparte es buena, la gente a nosotros, yo creo que por ser, no sé, más que nada un poco famositos así, la gente los trata súper bien, me regalaron harto copete, hermano, sobre todo. ¿Usted lo recibía a todos? No, no, si no, es el que es una buena onda, un saludito ya para la fonda tanto. Sí, así que no, lo pasamos súper bien, anduve con mi grupo de los chichigan igual, anduvimos vacilando en la fonda, vine aquí a la fonda de Buin, también estaban buenas esas, y nada, recorrimos harto, igual me gusta así como vacilar todo tipo de música, no porque el 18 vamos a vacilar solamente Cueca y Cumbia, son los mismos que me gusta harto la guaracha, así que también fui a una fonda guarachera que había ahí. Sí, me ha escondido. Son medio escondido, es que están en el ambiente y de repente colocan puras guarachas ahí en la fonda y el trama va a vacilar un ratito. Mira. Pero no, todo bien. ¿A ti no te he visto curado? No, es que no tomo mucho yo, hasta cierto ni me tomo más. ¿Pero cómo soy curado? No, a ver qué tome, a ver. Ah, curémoslo, hoy día no curamos. Estoy a leer, hermano, me gusta reírme, ¿cachai? ¿Qué es eso? No soy odioso, no pesado. ¿Qué tiene que hacer hoy día en la noche, Leyabal? Hoy día, ¿qué tengo que hacer? Salir a bailar, no sé. Entonces no hay problema. No hay problema, yo creo que lo voy a pillar donde siempre lo pillo. Ahí va a estar, Liga Urbana. ¿Liga Urbana? Liga Urbana. Oye, un saludito a la gente Liga Urbana igual, el tío nos trata de corazón, así que un saludito a Baila igual. Oye, buen local ese sí. Buen local. En sus tiempos de carrete, ¿cuántos? Hace 20 añitos. Sí. ¿Se hacían after o era hasta el carrete? No, hasta el carrete nomás, 5 de la mañana la traigo por una plaza. Yo... A la casita nomás. ¡Ay, estáis, te metiste a un plaza! Sí, 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 sí. ¿A qué, obviamente? Pues todo fin, o sea, amanecía y ahí seguíamos carreteando en la plaza, ahí. En Gronadilla. Oye, pero para la gente que no es tanto de after, que va como a la disco y se va como a las 3, 4. Yo creo que Barbero y Nadia son... saben cómo está el mundo del after. No, el mundo del after... Ustedes nos contarían a nosotros qué pasa en los after. En los after... Yo creo... con respeto, con respeto, con respeto. Yo creo que en el after, el after se va a ponerlo. No quiero ser prejuicioso, no quiero ser prejuicioso, pero yo creo que para eso son los afters. No, mira, es que hay distintos afters igual, hay distintos afters, porque está el after Trinidad. ¿Cuál es ese? Bueno, toda la gente de la Florida saben cuál es Trinidad. Trinidad es un centro de eventos de hartas piezas. Ya hartas piezas. Ya está bien el centro de eventos, está el after en el Argo Ranky, igual que... ¿Cómo es hartas piezas, güey? Un botel, pues güey. Es que te ensegan un caloncito chiquitito y te hacen pasar para él. Es un botel. Esos tipos de afters. Pero esto es un afters ir a un motel. No, porque está ese tipo de afters, está el otro tipo de afters que podían ir a carretear y hay música. Hasta las 6 y 7 de la mañana. Reggaeton, hasta así, como a las 8 de la mañana. No son medio clandestinos, ¿no? Sí, vos. Se puede poner música. Mira, la mayoría de los afters son todos clandestinos, pero la idea es... Bueno, el que sabe, le gusta el carrete alto, son datos. Son datos. Así que, harta gente, no sé, bueno, nosotros fuimos ese día, después de tu carrete, fuimos al afters, el Argo Ranky, ¿qué le dicen? No se puede saber dónde es. No se puede saber la dirección, pero toda la gente lo conoce por Argo Ranky. Entonces ahí estuvimos carreteando y nada, porque el carrete dura hasta las 8 de la mañana, hay reggaeton, hay stage. Hermano, es como están en una discoteca, pero más chiquitito. ¿Qué pasa después del afters? ¿Después del afters? ¿A dormir nomás? ¿A atracó? ¡Ay! ¡Atracó, ay! El que atracó, se fue a los afters. El que te digo yo, el after privado. Es el más privado, ¿ah? Sí, venga. Tenís ese tipo de afters. Ahí finaliza la noche. Ahí finaliza la noche. Bueno, si en el after no agarraste nada y cagaste, me voy a acostarte. Siempre hay algo. Pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Si usted ahí, ¿a dónde se fue después de mi cumpleaños? ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Cómo se llamaba el afters? ¿Algo Ranky? ¿Y cómo sabe usted? ¿Porque me la pillé ahí, vos? ¡Ah! Me la pillé ahí, vos. Pero bueno, ¿juntos o separados? No, separados. ¿Se separaron ahí? Yo no sé con quién me fui, si esa es la cuestión. No, no, bueno, van a los chiquillos y nos hablamos por WhatsApp, todos simpáticos. Pero no sé. Yo lo pasé bien para tu cumpleaños. Nada que decir. ¿Quién te inventó el concepto fiesta punky usted? ¿O podría decir que nosotros? Nosotros somos los creadores de la fiesta punky. ¿Por qué una palabra que se usa mucho? Es que se ocupa ahora harto. Mira, las fiestas, bueno, antiguamente se llamaban fiestas swinger. Swinger. ¿Son los punky la época punky, o no? ¿Qué fiesta swinger? Y ahora se le ocurrió a la fiesta punky porque es como que en los punky no sé que a todas ya igual. Ya. ¿Naya, ha ido a alguna fiesta punky? ¿Se ríe la Naya? No. Es la pregunta. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo son? Pregúntale a ella, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son esas? Barberos, la Naya no ha ido. ¿Cómo sería una fiesta punky? Exacto, que cuente. Yo más. ¿Puedo? 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 No le falta cuerpo. No en boca, algo así. Es un wanbarlo. Es un wanbarlo. ¿Puedo? Usted de repente está, como ahí, y miré para al lado. ¡Buena, compa! Chocando mano ahí. Chocando mano. Así es que es corte de pie ahora, y no vamos a decir nombres ni nada, lo que pasa es que es que en una fiesta punky. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y el sordo, ciego y mudo. La juventud hoy en día no hay más. No, corte. Bueno la mentalidad hoy en día de los jóvenes está como más abierta a comparado como era antes porque antes tenés que bailar a un metro así como pedirle permiso a la mamá de la niña para volotear y cosas así ahora no ahora el baile es lo de menos antes cuando bailaba y bailaba y así nomás y ahora ahora le voy a ir y No es por ser sabor ni nada, pero yo vi un baile tuyo, Naya. No, es así, de verdad. Fue un perreo intenso. ¿Cuál fue? ¿Naya no te gusta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Salud, chiquillo! ¡Salud, chiquillo! ¡Salud, chiquillo! ¡Salud, chiquillo! Bueno, hoy, ¿tú fuiste de salvavidas o no? También estuve de salvavidas en Cartagena, que yo me crié ahí en Cartagena prácticamente con mi mamita. De los 11 años he sido comerciante ambulante y hasta el día de hoy, en el verano, voy todos los veranos para Cartagena a llevar a mi mamá en la residencial. Estoy ahí también, de repente voy a la terraza. Tengo varios amigos comerciantes. También trabajé ahí en el centro, en May. Entonces, como que la vida de un comerciante igual tienes que andar como en todos lados, por todos lados está así gentecita, se conocen hartos. Igual es sacrificado porque tenés que de repente andar arrancando los carabineros igual, que no tenís los permisos correspondientes. Pero, nada, todo bien, gracias a Dios, hermano. Eso me sirvió harto como para desenvolverme con el público, para poder tener un buen trato más que nada. Y, nada, pues te enseñas harto la calle, hermano. Bueno. He bien sacrificado el tema. ¿Y cuántos años tuviste de salvavidas? Ser comerciante no es un delito, compañero. Ser comerciante no es un delito para que todos sepan. Es ganarse la monedita nomás el día a día y llevar... No es comerciante de la calle. No importa, en la calle trabajamos, pero la ganamos. Siempre honradamente. Eso. Muy bien. Así que... Salud por los comerciantes. Salud por todos los comerciantes ahí. Eso. Y por toda la gente que sale a trabajar para ganarse el día a día, para su casita. ¿Y a mí vos los salvavidas? No, con los salvavidas yo aprendí a nadar ahí, hermano. ¿Aprendiste a nadar? A nadar brígido. ¿Y cómo salváis vidas si estáis aprendiendo? No, pues ahí aprendimos. Ahí aprendí a nadar y de ahí después te dan así como... Primero te prueban. Porque allá están así como... Te enseñan y todo. Y después ya como que andáis con el pitito ahí... Sacando la gente de las rocas, más que nada. Así como de los lados que no se van. ¿Pero a quién no aprendiste a nadar? No, de chiquitito igual, pues. ¿Era de chico, sí? Sí, era de chico, sí. Me crié en Cartagena, po. Ah, bueno. La gente que se cría en la playa siempre aprende a nadar. Hace surf, de repente hace body. Yo practicaba hasta el body igual. Entonces... ¿Cómo es, por ejemplo, hacer salvavidas que te enseñen y todo? Pero cuando ya llega la primera misión de que se está ahogando alguien... ¿Cachai? En varios salvavidas porque son varias torres, pues. Entonces como que ya veía a alguien ahogándote... Tú solo... Ya se queda uno como en la torre y los demás todos corriendo así con la aleta para ir a meterse. Ya te ponís... Pero te vais primero así metiéndote ya a la cintura, te podéis poner la gualeta y salir para nadando para allá. Y la idea... Tu te estás ahogando... Te estás ahogando, si vos. Te quería agarrar, po. Tú te quería agarrarte ya que es para salir a flotar a tomar aire, po. Y el te ahogar ni, po. Y que no tiene que agarrar ni, po. Y que no viene que al lado de mí, po. Y la mayoría así no es que lleguen de pesquen. No, y toma. Venga, no de este. No es que te pesquen así y para ir al tiro para afuera, po. No, po. No, pues ellos te tienen que meter para adentro, po. ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? entonces si tú agarras a la gente te va a ir metiendo más para dentro donde no hay ola y ahí llaman al helicóptero y el helicóptero te rescata y ahí después vais saliendo así con saliendo salvavidas que ya saben cómo salir no es como que ya está el tiro para afuera porque cuando tú te estés ahogando la idea no es que te vayas al tiro para la arena porque te pide una ola más parado te puede una ola grande o entonces te puede hasta quebrarte la columna te puede arrastrar más y cómo se hace el remolino todo el rato te mantiene abajo porque entonces si tú te vais contra la ola la ola se van haciendo por ahí y buscáis entonces vos te vais contra contra la ola así y no ya no hay olas para dentro entonces ahí tenéis como más posibilidad de salvarte y no tenéis que soltarlo porque lo soltáis te hunde él a ti por la desesperación si él se está ahogándose su catequeta nomás era, era, vamos, y lo me cae y no 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 me cae hermano ahogarse no es como un chiste así porque te ahogáis y te sacan el helicóptero y te cobran un par de culiao caro ¿de verdad? ¿cuántos a logarse más o menos? no sé, depende del helicóptero porque hay parte de recientas lucas va dependiendo de la UTM que te vaya sacando el marido ¿por qué? porque el helicóptero tiene que gastar petróleo y todas esas cosas entonces el helicóptero está siempre en San Antonio y de San Antonio a Cartagena igual es su trayectoria y todo eso te lo cobran a vos no, si creo, oye pero en cualquier maro es el mismo valor o... no, pues no, yo creo que no sé si sea el mismo valor pero va dependiendo a donde tú estís, pues en qué playa estío o como sea el sistema yo creo así y cuando te metís así como de la bandera roja para allá te... así mismo... vos tenéis buen salvavidas y no necesitáis ni pito mira, estáis listos espera, oye, oye, córrete para allá, está cagándote para allá el currículum oye, pero ¿cómo sabéis tanto tú de eso? ¿habéis trabajado de salvavidas? en la playa, yo me creí en el canal ah, en el paraíso si, pues yo pura playa, no, ahí por debajo de la ola cuando uno sabe nadar si vos? viene la ola, pum, por debajo la pasa y pum ah si, yo ah ahí así esperé mañana hay la puerta candela y todo eso ya, no te ha llegado nunca y nada no, nunca habíamos, más o menos sé cuándo igual él me metió aparte que hay remolinos y que hay ovino que como que la mar te tira para adentro, casi ahí y ahí se ha tratado de nadar, no va para allá si, pero igual fue bueno pero sabinador igual si, buena para el agua bueno para el agua si, si uy, todos saben nadar, yo no sé nadar prometo tomarme clase de natación podría, uy, ya que usted fue salvavidas ya para darle una clase de natación usted sabe nadar yo no tengo necesidad de nadar, ¿por qué hago ahí? no, pero yo me preocupe porque flotando, chanchito yo no sé nadar, pero igual soy arriesgado pero yo creo que ahora igual flotaría ahí así le voy a ir flota una vez si puede ser, puede ser que flota una vez a mi lado no, pero hay que buena pregunta, con respeto obviamente a nadie usted que tiene su operación y todo es muy natural es muy natural pero por ejemplo cuando fuiste al doctor bueno, no creo que se te haya ocurrido esa pregunta pero, ¿sirve para flotar eso? o como, porque siempre está como ese chiste no, tú flotás no, pues nada es muy respeto porque yo igual perdí postura yo antes de la pandemia igual era más diminuta y más flaquita y cosas y al ponerme igual lo implante igual perdí caleta de postura como que anda así igual me puse harto, como me puse como un kilo y medio ¿cuántos CC la gente quiere saber? ¿cuántos CC en cada? 550 por un lado hace meses gordito y en total 1100 si, igual me gusta ¡que corte no papá! 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 nosotros los vamos a operarnos en dos años más ¿como que ahora sí? en dos años más me voy a ir a hacer las calugas ¿como que ahora sí? hombre, esta es operación de calugas bueno, yo me la quería hacer pero después como que hay unos cantantes que se ganan no va a ser de peso igual tenéis que bajar un poquito o no podí llegar al centro así o si no vaya a quedar ahí como ah, sería... muy mal sentiado Barbero, ya que mencionó usted a don Pablo Chile usted que es chichigan una de las... de las gangas más famosas de este género urbano ¿usted cree que este individuo estará capacitado para ser un chichigan? ¿cuáles son los requisitos de...? hay un casting hay, no, hay alta gente que no me cuenta lo mismo puede ser chichigan, puede ser chichigan pero chichigan hermano ¿qué es lo que es para chichigan? prácticamente chichigan lo comanda el Pablo hermano porque él lo inventó como movimiento, no es algo formal no es algo formal como que yo te voy a decir ya vos sos chichigan ¿cachai? eso se ve en el tiempo porque se ve como es la amistad más que nada que la amistad el respeto que tú tenías hacia la persona y como... bueno, la mayoría de los chichigan todos los que somos somos una familia así bien unida con el tema de que los conocimos como amigos ¿cachai? entonces ahí ya hay un respeto hay como más... ¿cómo te puedo decirte? hermandad y no... no es que ya te conozco y ya vos vas a hacer chichigan la mayoría de los chichigan son músicos son todos músicos son todos amigos como del Pablito se hicieron amigos de nosotros compartimos harto ¿cachai? es una... puedo decirte una familia bien numerosa y más que nada eh... veimos el respeto el respeto hacia la otra persona porque cuando... o no sé que hay algunos que no... varios chichigan que empezaron al principio como que lo doblaron entonces de a poco se iban eliminando vos ¿cachai? y ahora podemos decir que quedó un núcleo bien cerrado y como que esos nomás somos ¿cachai? ya entonces como para... para ser así como una persona chichigan tiene que... no sé juntarse con nosotros ver... más que nada el respeto le pedimos el corazón más que nada a la persona hermano y eso... y eso lo decide más que nada el Pablo hermano no le puede decirte ay 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 lo decide hermano sino... el boss el... el que... el dueño de la marca le queda terremoto barbero o está puro jugando con la bombilla jajaja le falta el lagito le gusta el helado barbero jajaja 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 que al principio partiste como un personaje chistoso muy... no sé como describirlo pero era como para el chiste no... para nada serio claro exótico de repente... eh... hasta quizá rozando en lo vulgar cachai con... varias cosas y está ahí transformando en un personaje ya... manteniendo el chiste jajaja pero serio que sale en prensa tradicional jajaja cosas que... que consigue gente de la tele jajaja de verdad ha logrado cosas grandes tiene sus autitos sus concursos sus depasos no hice bien algo más grande ah... a mierda pero si... no de verdad usted la hizo mas grande que los 550 jajaja mas grande mucho mas grande ayayay eh... no... si pues igual el escuático el cambio que uno puede tener y... con las redes sociales y las redes sociales son un potencial super grande cuando uno lo sabe ocupar porque yo el miedo que se ha entretenido que en un momento digo o en Aya Fácil pasó de moda porque así funciona por la vez yo creo que todos los chicos seamos en ese sentido y la mayoría de los problemas de los cantantes y todo eso es... es nuestra mentalidad ¿por qué? porque de repente estamos así como en ofensiva de que la gente nos critique o cosas así y esas cosas igual te perjudican si totalmente igual ese es como el miedo que tengo a veces digo bueno... en que momento va... voy a caer o ya la gente va a salir otra niña y la va a querer pero por eso todos estos años me dedique a la gente como dicen ustedes me veía como loca y eso pero yo todo el dinero que lo gané lo ahorré me compré mi casa me compré mi depa bueno que lo rifé me compré mi auto ahora lo más probable es que... ¿cuándo sale este video? el domingo ya cuando se haga este video la gente va a saber que me compré mi tercera casa que es enorme ¿cachai? que esa es la noticia que tengo preparada es de mi casa de tres pisos es gigante entonces... ¿dónde me comparto una casa de tres pisos? entonces... todo yo lo que he hecho es para... ni siquiera para darme el lujo a mí nadie me ve vestida así bien ni nada ¿cachai? porque para mí... vengo igual como dicen los chicos de un mundo súper abajo ¿cachai? muy pobre muy pobre pero a diferencia de que yo no he tenido amigos ni he tenido familia ¿cachai? bueno... solo mi hermana que está ahí conmigo que es la única pero tampoco he tenido como un entorno quizás como de amigos que igual se pueden apoyar mutuamente o cosas ¿cachai? yo solo me la he tenido que rebuscar y saber cómo trabajar el mundo de las redes sociales ¿cachai? porque ese mundo... igual muchas veces te quieren joder es un alma de doble estilo es un alma de doble estilo sí... totalmente si quieren ver bien te quieren ver mal sí... totalmente pero yo... sin querer igual la he sabido manejar como que... es que yo soy muy yo ¿cachai? cuando la jodo como decís todo antes cuando la callé ya la callé la gente si me quiere así bien y si no no y de ahí vuelvo a hacer otras cosas a hacer yo y la gente... como que vuelve a verme a mí como persona ¿cachai? entonces... bien... como que... igual estoy súper feliz agradecida yo creo que todos debemos estar muy agradecidos de la gente que está a través de una pantalla a través de un celular porque... se dan el tiempo de conocernos de vernos de escuchar la música etc... uno le debe todo a la gente ¿cachai? donde estaba así que... si estoy ahí súper feliz vamos madurando todos así que... claro a mi igual me gustan las redes sociales yo nunca pensé ser famoso porque yo era pendiente un día en Locorrene se hizo pasar por mí en Santiago ¿pero cómo se hizo pasar por ti? porque a él una persona que me tenía mala le dijo oye dile que soy yo tú el Roberto un saludo para mi cuñado en la legua y eso le mandó un saludo por mi nombre como que era yo y ahí yo me subí a las redes sociales oye Locorrene ven a picar la leña y ahí empecé pero yo a pesar de todo como él siempre he sido humilde y trabajador a mí la fama sabe cómo me la pagan los niños cuando los niños me ven así me dicen ¡buena! vendidor de leña y yo soy feliz yo ahí me pago todo los famosos todo para acá me gusta eso hermano ver reír a los niños que me quiera el cariño de la gente y ahí con que oye dos lugares saludos no yo no te da un saludo una foto para que es más para el gato para el perro te regalo un saludo una foto pero pídemelo por favor oye mando un saludo y la palabra mágica por favor y yo se los doy ¿me entiendes? y sigo trabajando pero lo que me gusta a mí es el cariño de los niños eso eso es lo que me paga la fama y el respeto y el respeto a la gente igual ni ahí con los que tiran la pelaza y el que tira la pelaza más fama te hacen sí más fama te hacen andan preocupados te tiran ahí en todos lados sí te tiran ahí en todos lados pero ya no te tiran ya te han tirado pelazos ¿no? pero ahora te retiraste te retiraste del torneo claro si del torneo 6 ya no tiro más pelanaje maduró vos sí maduró maduraste ya era ya las pelazos ya no me interesa más que más lo voy a exprimir porque es que la última vez cuando le tiraste a papi Mike en el Twitch le tiraste voucher con voucher con voucher este es alguno no tengo los meos voucher un detective un detective un detective nadie tiene esos voucher yo tengo los meos voucher ahora que se tatuó un día y al otro día le hice separarse con un puro voucher no le iba a tirar pero lo dice un dato al paso ahí no pero ya pasó eso ya no estoy ni con las pelas yo ahora quiero la gente que la gente me queda que me vea trabajando regalándole fotos saludos y siendo siempre el mismo siempre el mismo trabajador y humilde eso es lo que me gusta por eso la gente me quiere hoy leñador tú tenés tu pasado entre comillas oscuro y más más vale tu superación porque tuviste varios años preso cuartos años preso como la mitad de tu vida casi más de la mitad de mi vida casi más de la mitad de mi vida más de la mitad de tu vida preso como 30 años estuve preso conche suma de los ocho años que cuando existía la mosca azul que en esos años era la mosca azul era un fulgón de república de las 35 comisitías de república que te pillaba en la calle pagando y te llevan preso por vacancia por solamente estar ahí por solo estar en la esquina parada o en una población donde sea en el centro yo andaba en el centro yo me crié en el centro en Mapocho en la Pérgola la Tirso Molina ahí me crié yo así que de chiquitito de los ocho años y ahí te llevan preso para la mosca azul de la mosca azul pasabas de la república de la república pasabas y allí con canada a tres álamos todavía no existía tiempo joder y ahí empecé toda mi vida delincuente que me gustaba delinquir porque no tenía nadie que me frenara eso no tenía nadie no tenía apoyo tampoco no tenía apoyo de papá ni de mamá que me dijeran oye entrate temprano acuéstate no salgáis para la calle yo salía para la calle y nadie se preocupaba de mí me quedaba pasaba a las once a las doce y me ponía a aspirar neopremio de verdad andaba metido en la droga del neopremio y así empecé a meterme en cosas y después pasé toda mi vida preso y ahora ya salí y el día año hice ahora último del 2005 a 2015 y dije ya no me meto más en cosas ya voy a irme preso otra vez salí a los 40 años ahora voy a... me muero en la cárcel así que decidí cambiar mi vida y madurar y ver cómo lo que sufrí cómo paque a mi mamita cómo la hice sufrir a mi vieja que le relajaba en sus pantalones y que le relajaban la trajina en sus partes íntimas para ver a su hijo y eso es lo que hacen los choros ahora que la mamita oye mamita puta perdóname nunca más y ahí llegan a la cárcel después pidiendo zapatillas pero hijo y si no tengo plata ¿dejaste algo en la calle? no mamita pero cuando te paguen el familiar me compré una night shop para andarle dándole el corte aquí eso es lo que hace la juventud ahora antes no porque antes era la cosa así si tenías y tenías y si no tenías te se cae en la cárcel así era antes ahora no para el que anda más tapizado el más choro es el más choro como es la verdad yo no es la realidad pero yo fui así no porque no quise serlo fui así porque no tuve freno me hubiera gustado que mi papá me frenara mi papá me dijera entrate para adentro o me pegara unos palos o unos correazos quédate aquí en la casa estudiando al colegio nadie se preocupaba de mí así que yo salía a la calle y me cría en la calle y eso pero ahora gracias al señor hago lo bien y trabajo y que no vivan el barretín que tienen que son choros que son de acero que son de fierro así que ese camino es corto ese camino es corto y el más fácil el más fácil el camino más ancho y el más fácil tienen droga tienen pistola tienen mujeres tienen lo que quieran pero llega la mano que aprieta llegan a un calabozo todo mojado esposado llamando a la mamita mamita ojalá que venga allá mi mamita ojalá ahí llaman a la mamá eso yo yo lo viví lo viví hartos años hermano así que por eso le doy un consejo a los chiquillos que no se metan en cosas que lo piensen bien que estudien que sean alguien en la vida y que no hagan sufrir a su madre esa es la verdad de todo corazón chiquillos no hagan sufrir a su viejita y haganle caso porque la mamá siempre te va a aconsejar para bien y no hay ninguna mami que sea mala siempre el hijo que sea un maldito una oveja negra siempre no es mi guagua no es mi hijo no es mi regalón porque es la madre siempre lo va a defender pero el hijo se funde el hijo no yo soy chorro que aquí y acá escupe para el lado camina con el hijo está el viento pero eso no te lleva a buen camino te lleva para abajo tengo aquí un parlante tengo una maqueta que usted se ha demorado mucho en soltar sus temas que pasa realmente es que no he tenido tiempo tampoco de soltar mi tema y tengo que tener las personas precisas que todavía no las puedo conseguir para que me graben el video ya eso es lo que pasa que igual está trabajando esto es un igual es un gasto es un gasto y tengo que tener una persona que me lo grabe bien y que tengo el tiempo de grabármelo mira ahí se está ofreciendo ahí el hombre ahí está ahí está lo pillamos lo pillamos listo listo le traigo una empanada nomás y un terremoto y está feliz vale compañero por los lucos así por los lucos así el barbero ha sacado temazos guarachas pegadas la naya también tiene varios temazos con millones los dos tienen millones de reproducciones y el hombre va por su primer hit vamos tenemos dos maquetas vamos a escuchar un poquito de cada una para ver cuál está mejor y ustedes cabros opinan si si yo ya la escuché pero me gusta que no hay que beber ahí estáis oyendo que pasa con los polentitos han viajado en el pago los asilos vamos 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 me lleno mira así es del kit quiero perderme una guaxina estoy oyendo dónde está tu ficha no la vez mirá la agua me cuenta le ponimos un guato al pastero soy el otro guaxino estoy oyendo dónde está tu ficha no la vez la opción número uno viene la número dos vamos a ver lo que hay 7, corte old school ya, a mi me gusta esto ¡Millero! ¡Ya mi gente! ¡Llegó el campeón del torneo de ser! ¡Vamos a la pista! ¡Al cambio lleno! ¡Mamí que tú queres! ¡Mamí que tú queres! ¡Está va a pelear este viejo! ¡Mamí que tú queres! ¡Sí, este está bueno! ¡Mamí que tú queres! ¡Yo soy diferente! ¡No le llevo a nadie! ¡Ya vamos a bailar! ¡Porque está para bailar! ¡Sí, te pido los mato! ¡Con el cirillo de la muerte! ¡Con el cirillo de la muerte! ¡Este te va a hacer! ¡Más vendido el Santa Go City! ¡Más vendido que el Palat de Pat y Vicky! ¡Esto aquí ya no saben que hacer! ¡Soy el material y me gane el torneo de ser! ¡Este está va a pelearlo! ¡Este está va a pelearlo! ¡No, me bueno! ¡Mamí que tú queres! ¡Que te lleve el lealdón! ¡Que te lleve el lealdón! ¡Bravo! aquí esta parte de la opinión la conversación chistosa de repente hablamos cosas bien interesante puede servir a esta reflexión para algunos niños y gente y va a terminar le tinca sus juegos costumbristas ya tenemos algunos juegos que son los típicos que se hacen en la fonda y en fiestas costumbristas tenemos tirar la cuerda que hacer equipos de dos tenemos cuerda en bokeh veamos si sabe no estamos estamos tú que estés quieto Tiene que estar que... ¡Oh! ¡Pinga! ¡Oh! Este la emboca. Ahora entiendo porque no son papás. Ah, el truco es paradito, mira. Tiene que estar parado. ¡Oh! ¡No! Ya estamos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Pasará con la emboquea. Última oportunidad cada uno. Última oportunidad. Chicos, cuando quieran tener una hija o un hijo, la chiquilla, avísenme. ¡Oh! Bueno, lo vieron, lo vieron. La pura bustita. No, si para qué me va a meter el map, para leer. ¡Eh! ¡No! Me avisan cualquier cosa, estoy soltero, tengo 20 años. Tienen que dejarlo quieto. Así paraíto, 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 así. Ahí. Ahí, ahí. Ahí para arriba. ¡Bien! Dale, dale, dale. Pero siempre tiene que estar quietito. Ahí, ahí. 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 Ya, bueno, aquí voy. Bueno, ya, bueno. Por ahí va, por ahí va. Sí, casi. ¿También está ese? Sí, también está ese. ¡Pen! ¡Pen! Oye, también tenemos... La puerta. Ya, ya pasamos, eh. Ya. ¿Cuándo van a ser los equipos? ¡Yo mi navidad! Ya. ¿Qué más adelante? No, 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 no. Oye, ¿cuándo va a ser la mitad de ahí? Eh, bueno, él es nuestro ayudante. Apretadito. Ya. A ver si tiene fuerza el leñador. No, sí. No tiene la fuerza... Ya. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ve, tengo... ¡Vámonos! ¡Ah, leขen el leñador! Eh, ja, ja, ja. Oye, ¿tiene fuerza así? No. Lo contó la cadena. No sé si era la fuerza el leñador. Lo que dan ahí. le puso bueno, le puso bueno bien, ganamos el barbero eso fue el Diego oye, vamos entonces a la carrera de saco ya, hasta la línea verde oye, el mío es como más chico así ya, voy a sacar la chucha fuera ya fíjate gané yo ¡Logio paseó la línea! ¡Paseó la línea así! Yo creo que ganó Barpe. ¿Cómo te caíste? Vamos a la última prueba, que es la rayuela. Vamos para la rayuela. Ya, la última prueba. Vamos con la rayuela. Estas son lo más parecido que encontramos. No sé cómo eran los originales. Estos son los originales. ¿En serio? Son los tejos originales. Son los tejos originales. Toma, ¿quién dijo que no había traído? Son los meos tejos. Ya, con los mismos equipos, ¿no? Oye, pero pongamos alguna apuesta. Ya. 10 lucas o una apuesta así de juego. Un shot, dice ahí. Un terremoto al seco. Ya, terremoto al seco. Oh, acá me has curado. Déjalo nomás, si se va a rajar con el video. Déjalo nomás, déjalo nomás. Ya, ¿quién parte? Yo muerto. Ya. Nadia, pegale justo la rayita blanca. Ya. Preciso, con el cuento. Uy, se pasó, se pasó. Mucho vuelo. Menos vuelo. ¡Venga! ¡Venga! Casi. Oh, aquí se viene todo. Cerquita. Oh. Ganamos, ganamos el punto. Estaba más cerca de la raya. Ya. Se salvó del vaso. Vamos con el siguiente. Barbero ya está salvado del vaso, pero igual tira para la demostración. El campeón. A ver. Da los clases. Oh. Es el clases. Es el clases. Creo que es el ganador que hay, parece. Es que tienes que tirarlo bien arriba para que caiga seco o caché, ¿no? Porque lo tiras así. ¡Bien! 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 Tienes que superarme ahí. ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Mira, camarón. Se pegó a los dos, mira. Le pegó a los dos, lo tiró para allá. La Naya, yo y el leñador. Pero la Naya se salvó del... Solamente falta el leñador. Con el diego, nosotros lo salvamos. Ya. Denle, ustedes, sólo de demostración y los delvaron. demuestra su talento. ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! Aquí vemos quién pierde, aquí vemos quién pierde. Lucianaya está fuera de competencia. ¡Oh! Oye, pero sabéis que tengo un reclamo, tengo un reclamo. ¿Qué? Tengo un reclamo. No, no, si ganó, ganó. El que perdió se tomó el comete, pero esto hay que regarlo. ¿Cómo? Si se moja para que la weá quede chantavo, porque la weá golpea aquí. ¡Qué fiebre! Esto es como la grieba. Sí, tiene que ser barro, barro. Oye, pero es que artesanar la weá. No, por si no artesanar, mira, el poraco está la llave aquí. Se pico, se pico, se pico. Ya, le llaman entre nosotros los dos. Es que rebota, hermano, mira. Mira lo que pasa, casi todo lo que avanza. Ahí no me ganai, ahí no me ganai. Uno, cual culo el rebote. No me ganai, a no ser que quemí. Dale. Tiene que ser quemado para que me gané. Dale, ¿quiere que ser quemado? ¡Ah! 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 Espera, espera, fecha, fecha, fecha. Dale, me golpeo. Si me ganai, yo gano. Este tiro se llama... Sincu. Si me ganai, yo meto el terremoto. Si no me ganai, te lo comais tú. ¡Ah! ¿Sabes todo eso o no? ¡Vente, vente! Si me ganai, yo meto el terremoto. Ya. Si no me ganai, si me ganai, yo me tengo el terremoto. Puerta aquí, puerta acá, puerta aquí, para no tirar la espalda. Voy a tirar el tiro, este tiro va dedicado a... Con todo el king y el power. Lejos, lejos. Casi. Va a tirar el vaso. Te voy a hacer otra demostración, yo sé que tengo un puro foco. Ahora mira, con un puro foco. No, es que abrió el vaso foco. No, es que abrió el vaso foco. Es que está el agua, está el agua. Marbero. Marbero. ¿Por qué Marbero, si yo gané la primera? Pero este desafío recién. Ya mira, yo igual... Yo igual me quise la primera. Vamos, le tomes y yo hago la segunda para él. Aferma, aferma. Pero yo pienso que los poes llaman la última, pero tiene que estar regado. ¿Tenía un balde? ¿Para sacar agua en la piscina? Eh... Voy a ir a la pavio de los reyes. Asego, pura chucha. Todo chile compañero, por toda la gente de Silena que me apoya y me quiere mucho. Muchas peticiones y tomen con precaución. Pasen las llaves. Ya se puede activar el poder, sí. Póngale, 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 póngale. ¡Abridoso! Ahora. ¡Uf! 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 ¡Hasta la última hora! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! 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 Digo, ¿qué es? ¡Aguro guardo, mando! ¡No, no, 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 no! ¡Está en la hora! Y el Diego igual perdió. Sí, igual. También tiene que tomar uno. Y la raya va... ¡A la raya va a ser! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero este va para todos los guaracheros de corazón. Que lo disfruten, gente. Espero que lo pasen muy bien. ¡Qué corte! ¡Qué seco! Un magnate juleado. ¡Salud, pariente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya lo pega, gancho! ¡Dale, dale! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Dale, dale! ¡Puye, huye, huye! ¡Ya! ¿Usted me serviría aquí? Vamos a hacerlo con elegancia. Este se llama... La chicha del huazo, Quique. No, no, no. No creo que caiga. A ver si va a caer, pero vos tómatele al toque. Uno, dos, tres. Ahora, 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 ahora. Por el otro lado, weón. Así, mira. ¡Nos vamos! ¡Seguillo! ¡Seguillo, weón! ¡Pesca! Abajito, abajito. Pon en la boca, pon en la boca. Ahora, le dieron. Le dieron. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí! 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 ¡Ahí se toma! ¡Ahí se toma! ¡Ahí sí! 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 No era para peinarlo. Era para peinarlo. Que la gente está reclamando que estaba peinado. ¡Ya! ¡Oh, los culiados pesados! Oye, ¿cómo se cerró esta fonda, weón? ¿A quién se le ocurrió? ¡Aquí, weón! La weón tiene más hoyos que la weón. La weón así tiene más hoyos. Esa era la hueca. Oye, cerremos con una cuequita entre los cuatro. Ya, ya, vacilando una cueca entre los cuatro. Oye, nos vamos a despedir con una cueca para toda la gente. Acuérdense, si toma, no maneje, pase las llaves. Disfruten familia en la casa, chiquillos. Muchas bendiciones. Feliz 18, viva Chile. Feliz 18 a todos. Gracias por su apoyo. Espero les haya gustado. Gracias, gente. Yo conozco otro guatón que se tomó una garrafa. Pero cuando se paró, no supo ni en la faja. Yo lo juro con la cueca del guatón, no llena. Uy, uy. Buena, bueno. Uy, uy, uy. ¿Dónde dejaba el pañuelo en la concha? Los pañuelos, los pañuelos. ¡Ejo! Lo veo. Toma, culo. Límpelo. ¡Ese va! ¡Ese va! ¡De guatón Loyola! ¡Yola! ¡No, ve! ¡Con sus puñetes! ¡No, ve! ¡Guatón Loyola! ¡Se la ha descontado! ¡Como de Lola! ¡Ese va! ¡No, no, no, no! ¡Su gestor! ¡De guatón Loyola! ¡Vuelta! ¡Uy, uy! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Concha de tomar esta! ¡Toma, toma el pañuelo! ¡Eeeeh! ¡Ahora viene! ¡Eh, eh! ¡Esperro gano, esperro gano! ¡Yola, eso es! ¡Eso, bien! ¡Uy, uy! ¡Ahora! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!